El partido Alianza por la República presentó los precandidatos por Managua y algunos candidatos a alcaldes de algunos departamentos para las elecciones municipales a realizarse en el mes de noviembre. Entre los precandidatos está el ex candidato a la presidencia y ahora precandidato a alcalde por ese partido, Gerson Gasparín. Llevamos unos resultados excelentes. Para darles con detalle, Managua tenemos avanzado el 70% del departamento. Granada tenemos el 90% del departamento. Y Masaya tenemos el 60% del departamento. Carazo tenemos el 60%. Matagalpa tenemos el 50%. Ginoteca tenemos el 50%. Nueva Segovia tenemos el 50%. Otro de los precandidatos por Managua está en Cristian Osorio, Gabriel Cepeda, entre otros. En la medida en que nosotros seamos activos, estamos poniendo un grano de arena para poder hacer cambios. Si nosotros nos quedamos estáticos, definitivamente no vamos a conseguir nada. Los motivos precisamente a esto, a participar, a creer que siempre podemos ser sujetos de cambios y a ser partícipes de un proceso que a nosotros nos corresponde precisamente darle ese sentido de responsabilidad, ese sentido de cambio que todos estamos esperando. Esta profunda vocación democrática que la llevamos con convicción, que creemos de que esta vía, la acción cívica, es la que se tiene que ejercer con fuerza en todos nuestros procesos que la requerimos tanto. Y otro punto también importante que nos trasladan nuestras autoridades como partido político es de que hacerlo todo dentro del marco de la ley y la Constitución. Asimismo se firmaron alianzas con el Partido Social Cristiano que dirige Fanora Vendaño y líderes militantes conservadores, movimientos políticos juntos por el cambio y movimientos disidentes políticos unidos. Noticias 12, Darlin Tellez